Prevaleceremos. Yo soy por terminar la administración, el año 31 de diciembre, pero no dejo de ser socio, ¿eh? Hay con el aval de todos ustedes que estaremos en la lucha, y aprovecho de decirles, yo puedo decirles un fin, pero sí que chiquas de madre uve. Dios les bendiga. Bueno, aquí fue la plática, el mensaje a nuestro dirigente estatal. En adelante, como dice Eric, mi compañero Eric, esta lucha, esta es una lucha de muerte, porque ni siquiera deben estar los señores de Vancouver en la mesa de discusión del gobierno. Nos estamos apedrijando, nos están partiendo madre a nuestra confesión, porque hace 40 años no vinieron los superputas. ¿Ah? ¿Por qué no vinieron? Cuando nosotros ya estamos perdiendo madre, todos los amados. Ahora que la universidad está servida, muchos hombres vienen, y nosotros peinamos destacándolos. Desde el principio, se lo dice el señor, hay que matarlos a los hijos de la chica. No, 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 es en serio, hay que matarlos. Somos más de 50.000 taxistas en todo el estado, y tenemos dinero para pagarlo. ¿Cuánto van a dar las 10 cuanturas? A ver si es cierto, son 10 cuanturas muertos. A ver si es cierto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!